hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarde o buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo el vídeo de los miércoles de ahorros de a 7 espero les guste me voy a disculpar porque yo vi en la calle principal y hay mucho ruido no sé qué pasa el día de hoy la gente no coopera el ambiente no coopera pero no puedo parar porque ya tengo rato que paré pero sigue el ruido así que tengo que seguir así que me disculpo como les digo mi nombre es denis en la cajita de descripción está el enlace a mi tienda por si ustedes están interesados en alguno de mis retos se llama darme un llc en ex y el enlace directo son descargas digitales si usted no tiene cuenta en él si lo puede comprar como invitado o como cliente externo así que empecemos y agradece a la gente que compra y agradezco a la gente que me ha comprado los retos que se suscribe dale y comenta así que empecé tengo 20 dólares voy a empezar voy a parar de atrás para adelante si vamos a empezar de atrás para adelante llevamos 20 40 60 80 100 para este reto vamos a ver cuánto tenemos son me desespera ver los vídeos me gusta ver todo del mismo lado 20 40 60 80 100 llevamos 100 y vamos a poner a 10 y para la próxima semana o quincena le ponemos otros 10 y podemos pintar un marranito un chanchito un puerquito en esto juntamos 600 al final pero antes le ponía 5 nada más pero pudo a tardar siglos así que decidí ponerle 10 para según yo avanzar más rápido voy a hacer una dinámica nueva espero les guste voy a tirar esto yo los veo los retos americanos en los de seis ven y todo eso así que yo chango como es un chango de chango hace y voy a hacer mi dado tiene seis lados no le voy a poner al último nada más o sea voy a contar 5 y si me cae en el 6 me regreso al primero y le voy a poner a un dólar a cada reto o sea pero vamos a ver cómo funciona como éste le voy a poner un dólar a este de aquí cuando junte los dos dólares al final luego el último voy a contar pero vamos a ver 5 ok vamos a ponerle y así se hace más divertido el reto creo que está yéndonos así les ponemos de a un dólar y aunque de todos modos les ponemos poquito verdad pero creo que así el vídeo se hace más interactivo 5 otra vez se puede repetir o no se puede repetir y cuando juntemos la cantidad que sea o me ganó al primero y porque ya era mucho al último creo que va a ser más suave sí y así les puedo poner a todo algunos se les va a poner doble a otros no otra vez creo que es más divertido así que estarle poniendo 6 y como es 1 2 3 4 5 6 pero como el 6 de cuenta el último porque es el p y el que le más le ponemos nos regresamos al primero y le vamos a poner un dólar así que vamos a ver 5 quieren que me vayas en la pronto con mi esposo 6 y ahora vamos a ver cuánto le pusimos extra a ver si podemos colorear o no le pusimos dos dólares extra así que si se va a poder colorear vamos a poner ya tengo el tripi en nuevo pero no lo abierto no vamos a contar nada más lo vamos a poner así en este de aquí y vamos a ver también son a este le pusimos tres dólares así que vamos a tener un cafecito creo que va a ser más divertido más entretenido así es pero les gusta si les gusta me dice vamos a ver creo que aquí tengo un dólar de más por eso voy a contar es 1 2 3 4 1 2 3 4 5 y un dólar más son 6 así que si puedo colorear otro café ahora lo hice al revés este ya casi lo acabamos así va a ser más interesante verdad creo si les gusta este método me dicen lo que no todos modos si no lo voy a hacer para que le hago la aguas vamos a ver aquí le pusimos dos dólares así que vamos a pintar el último de aquí hasta el perro ahorita va a salir el niño llorando así funciona hola mamá grita este vale de dos dólares por eso lo podemos pintar y ya llenamos una hilera ahora vamos por los que restan de acá a este de medicación no le pusimos nada así que no lo brincamos y a este de aquí le pusimos 3 dólares y llevamos dos 5 10 a ver porque hasta yo me voy y ahora anda contando mal son 5 10 15 20 25 30 35 40 20 40 vamos a llevar 43 y no podemos colorear y esto sería todo espero les haya gustado el vídeo y esta nueva dinámica si les gustó les encargo manita arriba compartir el vídeo para seguir creciendo si no se han suscrito al canal lo pueden hacer es totalmente gratis y muchas gracias a la gente que me mis retos a que compra a dalai y comenta muchas muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente semana